10 millones de pesos mensuales y no rinden cuenta. Yo hice una presentación en la Auditoría de la Nación para que manden una auditoría, han ido dos auditorios y lo sacan corriendo, pero así literalmente corriendo. Los auditores que van de infraestructura tampoco pueden controlar. Han construido algunos edificios, porque lógico, si se recibe 120 millones de pesos, lo menos que tienen que hacer es las pocas cosas que están haciendo, de las que no rinden cuenta. La Municipalidad de la Capital envía inspectores para inspeccionar las obras y no los dejan entrar. No tenemos en la Municipalidad ni los planos. No se sabe quiénes son los profesionales, los arquitectos que han hecho las obras que están haciendo, porque no puede ir ningún inspector de la Municipalidad porque lo sacan corriendo. Lo primero que hicimos cuando asumió el Gobernador Barrio Nuevo es plantearle este tema. Le dijimos que había que resolver el tema más grave que tenía que resolver Jucuy, la situación de Milagro Salas y de la organización Tupac Amarú, y que en eso íbamos a estar al lado del gobierno y estamos al lado del Poder Judicial. Y le dijimos al Gobernador que lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley porque tiene filtrada a la policía de la provincia. Y el año pasado nos hacemos cargo de la Municipalidad de la Capital y tuvimos que luchar por el uso del espacio público. La señora Milagro Salas, hasta el año pasado, vendía el derecho de uso del espacio público a los vendedores ambulantes, por encima de las atribuciones de la Municipalidad. Hace tres semanas agredieron, y está en YouTube, está colgado el video, con esta señora Graciela López, Milagro Salas y Graciela López, tomaron el Consejo Liberante de Palpalá, como lo hacen siempre. Ahí está colgado el video de cuando quemaron el salón de la bandera. Tenemos una bandera original que nos legó Belgrano, y quemaron el salón de la bandera a la señora Milagro Salas. Y cuando fueron a tomar el Consejo Liberante, los secuestraron a los ocho concejales, al presidente del Consejo Liberante, que es el concejal Yerick, del Partido Justicialista, con el argumento de un aumento de boletos, pero lo que fueron es a pedirle, a exigirle a los concejales que dejen sin efecto la concesión de las licencias de las tres empresas de transporte, porque había que otorgarle la concesión del transporte público a las empresas de Milagro Salas. Ya tiene empresas de transporte en la ciudad. Y ahora se quiere meter en el barrido y limpieza de la ciudad, y ya ha comprado maquinaria, y se ha metido en todo, ha mutado en empresaria mafiosa, mafia, con grupos armados, señor presidente. Con grupos armados. Y no puede ser que ocurra lo que ocurre. Y tiene todavía... Y hablé con el Superior Tribunal de Justicia de la provincia y les pedí que hagan cumplir la ley. Y el juez Gutiérrez, cuando esta mañana hablo con el gobernador para ver por qué no la detuvieron, si tenía orden de captura la señora López, me dice el gobernador que no llegó la orden de captura. Le digo, ¿cómo puede ser si hay tres cuadras del Poder Judicial a la policía? Ahora, ¿cómo es que no llegó la orden de captura del lunes hasta ahora? Y esta mujer anda todavía frente a la seccional primera. Y entonces, averiguo, resulta que el propio juez retiró la orden de captura, la tiene guardada en su escritorio. Si esto es así, si esto se comprueba, le vamos a presentar al radicalismo un juicio político al juez de instrucción provincial. Porque no nos vamos a quedar en medio camino, porque la respuesta al clima de violencia es más institucionalidad, es más funcionamiento el Poder Judicial, es más funcionamiento del Poder Legislativo, por eso estuvimos con los presidentes del bloque, y tenemos el compromiso del bloque justicialista también de trabajar en recuperar el poder para la democracia y para el sistema de representación que no esté en manos de una banda de mafiosos. Y también para el Poder Ejecutivo. Y lo que le dijimos con toda la representación del radicalismo al gobernador es que el radicalismo está al lado, pero acá se está o con milagros alas o con la mafia o se está con la democracia y con el sistema de representación o con la república. No se puede estar de otra manera. Así que no nos vamos a quedar en medio camino con esto, presidente, porque no estamos dispuestos a acostumbrarnos a vivir en un clima de caos, de miedo en la provincia de Jujuy, y menos que esto pase en el país. Y entonces esto tiene que hacer reflexionar al gobierno nacional. Y yo tuve una discusión con Aníbal Fernández. Y si él me dice lo que me dice, yo le creo. Y le agradezco que haya, primero que haya hecho, que se haya solidarizado y haya repudiado, lo ha hecho personalmente. Le pedí también, le dije, está en manos del gobierno nacional, mi integridad física y la de mi familia. Porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de mafias. Y esto lo sabe bien el senador Genefe, que es uno de los primeros que ha sufrido los ataques de parte de esta organización, Tupac Amarú. Y entonces le dije a Aníbal Fernández que tenemos conocimiento, porque nos lo han dicho los jueces provinciales, porque nos lo han dicho los fiscales provinciales, de que hay funcionarios nacionales que cuando hay un detenido de la Tupac Amarú llaman para que lo liberen. Y le dije que me digan la verdad. Y que nos miremos la cara y hagamos lo que hay que hacer. Y el gobierno nacional lo que tiene que hacer es defender la institucionalidad en Jujuy y defenderla en todas las provincias. Porque esta organización Tupac Amarú es peor que la organización Quebracho, que no les interesa la república, la democracia, lo que les interesa es el caos y la violencia. Y por eso es que, señor presidente, nosotros nos hace bien este respaldo institucional del Senado, porque no estamos dispuestos a convalidar esto y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. El que está de un lado, está de un lado. Acá hay dos lugares en donde se puede estar en el país. Se está con la democracia, las instituciones, la ley, la constitución, el respeto de las personas, o no se está. Y esto pone en debate otras cosas más. Pone en debate no sólo la discusión del poder en la provincia y que de pronto en algún momento vamos a tener que estar discutiendo la cuestión del poder en el país, si está en manos de la constitución o no. Pone también en debate no sólo que tenemos que parar con el clima de violencia, como acá se ha dicho, porque no importa cómo es, si hay datos, si son financiados, no, no importa. Hay que repudiar, como lo hemos hecho acá en el Senado, cualquier actitud de escrache, de violencia, al que pueda estar sometido cualquier dirigente, sea opositor, oficialista, de donde sea. Pero esto es un mensaje que hay que darlo al centro, al vértice del poder. Esto lo tiene que tomar Cristina Fernández de Kirchner, que es la presidenta de los argentinos, y que cuando va a Jujuy, lo primero que hace es ir a ver la Milagro Sala. A veces el gobernador ha tenido que preparar agenda oficial para justificar la visita de la presidenta porque iba a visitar a Milagro Sala. Entonces, con tanto poder, no hay quien se le anime y ha superado la institucionalidad. Y yo no estoy de acuerdo, ni lo voté al gobernador Barrio Nuevo, pero es el gobernador. Y no estoy de acuerdo, y milito en otro partido político, pero gobierna el Partido Justicialista en la provincia de Jujuy. Y así son las cosas en democracia. Y el que gobierna, gobierna. Y acá hay una institucionalidad paralela, alternativa, que se ha generado sobre la base de la mafia, de la violencia y del caos. Y del miedo. Les pegan y los usan, a las familias pobres de Jujuy las usan para llevar a hacer cortes de rutas y puentes. No hay semana, presidente, que no estén cortados los puentes o las calles de la ciudad de Jujuy, o en la provincia de Jujuy. Y esto es todo incentivado por Milagro Sala, que es la jefa de la red de organizaciones sociales. Pregúntenle a las otras organizaciones sociales. Si no se va por Milagro Sala, no recibe ni un tornillo. Hay que ir por Milagro Sala para recibir toda la plata que se pueda recibir. Es ella la que maneja la plata y sin rendir cuenta. Y cuando va alguien a pedirle rendir cuenta, lo sacan, les pegan. Les pegan a las mujeres, les pegan a los hombres, les pega a quien sea. Y los obligan. Y el que no va a los cortes, los sacan, hasta les quitan las viviendas. Presentamos un proyecto de ley hace seis meses para que todas las viviendas adjudicadas por las cooperativas se les otorguen y no se las quiten a la gente. Y cuando no hacen lo que ella quiere, cuando no van a un corte de ruta o no tienen actitudes violentas, les quitan las casas de las cooperativas. Y eso está mal. Porque esto no es lo que quiere el gobierno nacional, seguramente. Y si esto no es lo que quiere el gobierno nacional, por eso cuando decía el senador Pichetto, si están o no fuera de la ley, están fuera de la ley. Y entonces yo no entiendo por qué el gobierno nacional siguen avalando, siguen al lado, y la buscan y la llevan, y hay funcionarios que llaman y le dan recursos. ¿Por qué no transparentamos eso? Hay que quitarle el poder a esta mujer porque va a terminar mal la cosa en Jujuy. ¡Gracias!